Hola, soy el decano, no sé si me conocen y le agradezco a los organizadores haberme pedido que venga y que haga algún cierre. Lo primero que quiero decir es gracias, porque lamentablemente no pude estar en todas las exposiciones porque un decano está muy ocupado, pero estuve en esta última y la verdad que me hizo llorar en muchos momentos y me parece que eso es una de las cosas más importantes que tiene este tipo de eventos, digamos. En la facultad uno como estudiante viene y viene a las clases y escucha y aprende lo que puede y rinde el examen y trata de que le vaya bien y aprende muchas cosas, pero en realidad no aprende de estas cosas. Y estas cosas son tanto más importantes que las cosas que se aprenden en la facultad. No sé, yo había visto el video de la cantante esa de un pueblito perdido de Inglaterra y me hizo llorar la primera vez y me hizo llorar ahora también. Y me parece que llorar y sentir es estar vivo y a lo mejor nosotros estamos grandes, pero ustedes son más jóvenes que nosotros y es bueno que lloren y que sientan en la etapa de la vida en la que están. Por eso quería agradecer. Después lo otro es que, bueno, algo importante tengo que tratar de decir, pero me quedé muy apabullado por la charla. Yo lo que pienso, que lo que yo tengo que decir es que coincido con lo que un 80% es la actitud y un 20% es la aptitud y que en esta cuestión de estudiar y de formarse como profesional, que es lo que ustedes están haciendo en este momento, hay una interacción entre las dos cosas. Es decir, hay una actitud que uno puede asumir como estudiante que va a mejorar su aptitud como profesional. Y eso es una cosa que para mí es muy importante y yo machaco siempre en las clases y en todo, que en realidad el mundo que ustedes viven no es el mundo en el que van a tener que trabajar cuando sean profesionales. El petróleo se va a acabar, el clima está cambiando, los mercados cambian, qué sé yo, yo contaba en la jura última que en una cena de egresados desde hace dos años vino un ingeniero que hacía 50 años que había egresado y decía que cuando se recibió tuvo mucha actividad trabajando en el cultivo de papaver somniferum y cannabis ativa, que son la amapola de la cual se saca el opio y cannabis ativa que es la marihuana, que en ese momento eran cultivos legales porque tenían fines, se conocían sus fines medicinales y eran muy importantes. Y en ese mismo momento Glicinemax, que es la soja, era un cultivo exótico de la China. Bueno, ahora el que quiere dedicarse a papaver y a cannabis se arriesgue en cana y la soja dejó de ser un cultivo exótico de la China y es la base de nuestra actual economía. O sea, sea deseable o no eso, de que dependamos tanto de un suelo cultivo, la realidad es esa. Y me parece que, con esto yo voy a la actitud del estudiante, que debería ser no quedarse con las recetas de lo que se hace hoy y quedarse tranquilo por aprender lo que se hace hoy, sino tener la cabeza abierta a que eso que se hace hoy probablemente cuando tengan que ejercer como profesionales, cambie. Y entonces estudiar con esa actitud, con la actitud de no aspirar a quedarse solo con los detalles, sino entender cómo funcionan los sistemas para poder modificarlos. Porque eso también hace a la actitud que van a tener después como profesionales, porque como profesional uno puede estar a la cabeza o estar a la cola. Uno puede estar a la cabeza de los cambios que vienen y estar adaptándose a los cambios y tratando de generar tecnologías nuevas para un mundo nuevo, o puede quedarse a la cola y simplemente dedicarse a adoptar y eventualmente vender lo que producen otros. Y lo que el país necesita es más de lo primero, es decir, jóvenes que quieran estar a la cabeza del cambio, que sean conscientes de que el mundo es injusto, que hay hambre, que hay un montón de cosas que hay que cambiar y que si no la cambian ustedes, no las va a cambiar nadie. Y que salgan de la facultad con esa idea. Pero para salir de la facultad con esa idea, tienen que venir a nuestras clases a pelearnos, a discutirnos, a no creer nada de lo que les damos. Porque al no creer, nos obligan a nosotros a defender con pasión lo que nosotros decimos, porque lo que nosotros decimos, lo decimos porque lo creemos. Y a lo mejor estamos equivocados, y a lo mejor ustedes, discutiéndonos, nos pueden hacer ver que estamos equivocados. Yo no tuve alumno a César Cabero, allá, y César Cabero sabe mucho más de maquinaria que yo, porque él tiene campo y vive en el campo. Y en las clases, yo, en vez de ponerme en una actitud necia de yo soy el profesor, y yo sé, y vos sos el alumno, y no sabés, al contrario, lo exploté a César, pidiéndole a él que explique a sus compañeros cosas que yo mismo no sabía, detalles de cómo funciona una maquinaria, o cómo se organizaría tal trabajo. Y bueno, entonces, un poco lo que yo quería transmitir es que actividades como estas sirven para abrir la cabeza de los jóvenes, y que nosotros necesitamos como país que nuestros jóvenes profesionales salgan con la cabeza abierta y salgan críticos, y no solo salgan críticos, sino que mientras están en la universidad sean críticos. Porque la universidad es el lugar donde reside el conocimiento universal. Y puede haber muchas maneras, muchos puntos de vista, que ayer Juan Carr decía que, hablando de política, que a él no le importa si uno es peronista o es radical o es socialista, sino que lo importante es que sea un buen peronista, un buen radical, un buen socialista, es decir, alguien que con honestidad defiende una idea, tanto en política como en cuestiones técnicas, y con honestidad pelearlas y discutirlas. Porque eso los hace mejores a ustedes y nos hace mejores a los docentes y hace mejor a la universidad. Lo que no le hace ningún bien al país es la actitud pasiva de decir, bueno, yo vengo, lo importante es aprobar, me aprendo del principio hasta el final lo que me van a tomar en el final, voy al final, digo eso y aprobé. Eso, así como entra sale, a mí me tocó cursar materias que había que estudiar, qué sé yo, nombres de agroquímicos, de dosis de agroquímicos para que este cultivo y esta plaga había que aplicar tal cosa para este y esta aplicar tal otra. Y bueno, todos estudiábamos un mes esa materia y después, 10 días después de haber rendido el examen exitosamente, no me quedaba nada de todo eso que aprendí. Porque es información, no es formación. Y bueno, listo, chau. Nada más, quería decirles eso, que tomen una actitud creativa. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir 5 cosas. Una, cara de asado para todos, así que espero que se queden. Un aplauso para el asado. Dos, agradecerle a Gritotal que se transmitió en vivo y tiene todos los videos en la página para que lo quiera volver a ver. Tres, agradecerle a los disertantes, a Ignacio, a todos, a aquellos que eran de la facultad, como los que no, que vinieron a uno de Tandil, de Villegas, de un montón de lados y viajaron para estar acá. Aplausos. El cuarto, agradecerle al decano y a las autoridades que estuvieron ayer y hoy. Y también decirle que en el día de mañana nos gustaría que la jornada sea una actividad de toda la comunidad FAUA, que se reconozca en todo el país como la jornada de la FAUA, y no como la jornada Jux Alay, que sea un evento que conocemos nosotros y que esté comprometido los docentes, los no docentes, los estudiantes, todos. Aplausos también a la cuarta. Y la quinta, agradecerles a ustedes por haber estado estos dos días, el año pasado también, por haber usado la falta que guardamos para dormir cuando llueve, por haber venido hoy, e invitarlos, como dijo Alecano, como dijo Ignacio, con actitud, como dijo Juan Carr ayer, a participar en política. Esto es política estudiantil, en serio. No es repartir folletos y recorrer aulas, sino que esto es política que es trabajar para los estudiantes. Gracias. Aplausos.